El viento y la lluvia golpeaban fuertemente el lunes Bilwi, en el Caribe de Nicaragua, anticipando la llegada de un nuevo y poderoso huracán. Iota se convirtió en un potente ciclón de categoría 5, la máxima, al acercarse a esta región centroamericana, donde los pobladores fueron evacuados y llevados a albergues, apenas dos semanas después del devastador paso de Eta. Iota sigue la misma trayectoria que Eta, que dejó más de 200 muertos y desaparecidos, en América Central, además de dos millones y medio de afectados, según estimaciones oficiales. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos pronosticó que Iota provocará fuertes lluvias, inundaciones repentinas y crecidas de ríos que amenazan la vida a lo largo de partes de Centroamérica, especialmente al noreste de Nicaragua y el este de Honduras.